Gloria a Jesús, vamos a entonar ese precioso alabanza en esta preciosa hora Usted sus palmas conmigo en esta tarde Aleluya Señor Gracias papá Gracias amado Rey Aleluya Aunque vengan tempestades O se toquen fernales Yo confié que el gran amor de Dios hacia mí Por amor envió a su Hijo Para darnos un salto Como yo también me dará con él paz y paz Sé que en las manos de Dios El poderoso Jesús Aunque en las manos de Dios Se guiará con su luz A nada le diré Siempre feliz viviré En la roca ni como viviré Si no tendré Viva Dios para siempre Hay momentos difíciles para pasar Pero yo sé que hay un Dios que vida permanece Oh, te alabamos Oh, te alabamos Aunque vengan tempestades Oh, si no me enfermaré No ocurrié Que no pudiera Que no pudieran amor de Dios así a mí Por amor envió a su Hijo Para darnos vidas y tela Como yo también me dará con él paz y paz Sé que en las manos estoy, el poderoso Jesús Aunque en el valle de sombra me guiará con su luz A nada le llenaré, siempre feliz viviré En la roca y como bien, yo te refugio, yo te seré Hay momentos en la vida de un cristiano Siente que ya no puedo más Pero Jesús está a tu lado en esta tarde en el pueblo de Dios ¡Alábalé! ¡Gloria a Dios!